Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simuluca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de unas moscas que me mandó de regalo. Sí, señores, escucharon bien de regalo del señor César González. Voy a dejar un link acá en la descripción del video porque ya había hecho un unboxing. César González es un atador profesional de moscas y se están buscando algo de calidad en el que prefieren pagarle a una persona, a un chileno, padre de familia, que es experto en el atado de moscas, atado clínicas, bueno, y tiene mucha experiencia atando moscas. Denle una llamada, ahí está el número, César González, él está en Santa Cruz. Aprovechen ahora, antes de que empiece la temporada, porque se llena de pedidos, hace muchas moscas, incluso ahora está haciendo porque está juntando para que cuando le lleguen los pedidos en el verano no se lo pierdan. Son de bastante buena calidad. Yo ya se los mostré, el unboxing de otras moscas que me mandó, las usé y nada que decir, excelente calidad. En este caso, en vez de ser ninfas y secas, me mandó moscas streamers. Estoy haciendo el unboxing con el Benchman Gryptilian, la última generación, que tiene acero CPM 20CB. Ahí está. Vamos viendo algunas cosas que les puedo ir comentando de las moscas que ven. Esta mosca de acá es la pancora. Y en este caso, César hace algo bastante simpático en el collar de la pancora. Muy inteligente la elección del material. Muchas gracias, César. Me mandó dos pancoritas. Anda muy bien en el río Mauyin. Dos streamers tipo zonker. Algunos puyes. Y finalmente, otras más tipo zonker, pero más livianas. Vamos a correrlas un poquito hacia abajo. Ahí está. Entonces, comentarles que esta anda muy bien en Mauyin. Todas son streamers. Estas son todas lastradas. Y estas dos no son lastradas. Incluso, utilizan pelo de ciervo. Y con una línea de hundimiento, cuando uno hace una pausa, tienden a flotar. Lo que les da un movimiento bastante peculiar. Siempre y cuando sepan manejar bien la línea. Y con manejar bien la línea es hacer pausas cada cierto tiempo. Tiro corto, tiro largo, pausar. Y así ir jugando con la velocidad de la recogida. Para darle vida a estos dos patrones. Los pueden conseguir con César González. Él es de Santa Cruz. Como les digo, de nuevo, un atador profesional. Muy agradecido, don César. Lo otro importante es que, si es que están pensando ahora en el invierno. Hacer pesca de peces como las carpas. Que se pueden pescar todo el año. Contacten a César, porque César tiene patrones especiales para pescar carpas. Él ya sabe cuáles son. Cuáles andan bien en la zona central. Acá en el sur yo todavía no he pillado carpas. Por lo menos acá en Puerto Montt. Sé que es cerca de Concepción ahí. Pero, si lo contactan y quieren comprarle un par de moscas específicas para la pesca de carpas. Pueden hacerlo. Como pueden ver, las moscas que lata son de bastante buena calidad. Y recordarles que existe una persona chilena que fabrica moscas. Si quieren invertir un poquito más de plata y que no se les desarmen tanto las moscas. Eso sería un tema personal. Ya tienen una opción. En el caso de moscas baratas pueden ir a Lonco Flies. Los amigos de Argentina pueden ir a Pehuenche Flies. Pero, si quieren dar un salto un poquito más arriba y pedir como las quieran. Esa es la otra ventaja de César González. Que la pueden pedir extra lastrada. Con el anzuelo más grande. Con esas características que ustedes las hacen especiales. O las prefieren de cierta manera. Bueno, César es el hombre en ese caso. Y si no quieren gastar tanto como para comprar moscas Montana Fly Company o Unqua. Entonces, un intermedio entre esas moscas. Pero tampoco quieren comprar moscas relativamente baratas. Sino que algo bueno y de calidad. Compren estas moscas. Además, yo sé que César utiliza solamente Tiemco. Y en algunos patrones está usando anzuelos Fulil Mil. Por lo tanto, es por algo que valen un poco más caras. Porque los materiales que se usan son mejores. Ahora sí, amigos. Eso es lo que quería contarles de César González. También lo pueden encontrar en Facebook como César Pescador. Voy a dejar el link en la descripción del video. A donde pueden ubicar a César. Por si es que le quieran hacer pedidos. Y recuerden, hagan los pedidos ahora. Antes de que no pueda tomar más pedidos. Porque está lleno de cosas. Si les gustó este video, denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.